Y hermoso es lo que va a estar sucediendo el siguiente fin de semana, no, el otro. Hablamos del fin de semana del 3, 4 y 5 de mayo, más precisamente a las 21 horas en el Teatro Victoria, en donde se estará realizando Ser Humana, se estará reestrenando Ser Humana. Y para hablar acerca de esto es que recibimos a su director, el señor Freddy González. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer que nos acompañes. Y para mí también. Aquí es tu caso, ya sabemos. Pero Freddy, estábamos hablando de este Ser Humana que hace 6 años que viene con este proyecto. Exactamente, es una obra que, bueno, Angie Oña, que es la actriz y la dramaturga, tenía ganas de embarcarse en este proyecto. Yo resolví acompañarla desde el lugar de la dirección y de la escenografía. Y, bueno, era una necesidad fuerte de poder presentarla al público. Y resolvimos reservar 6 funciones en Tractatus, una sala que ya no existe más. Y por las dudas reservamos 3 fechas más. Eso estás hablando hace 6 años atrás. Febrero de 2018. Claro. El 16 de febrero de 2018 estrenamos, hicimos esas 6 funciones, otras 6 más en Tractatus y seguimos. Y ahí no han parado. Y así seguimos. No es una obra que esté permanentemente en cartel. Pero cuando se repone, cuando se reestrena, es un éxito y se agotan las entradas. Exactamente. La realidad es esa. Hace 15 días estuvimos en la sala experimental de Malvin, con dos funciones y también se agotó rápidamente. Por lo cual ahora es que se presentan en el Teatro Victoria, además una sala hermosa que mucho también tiene que ver con la locación, yo digo, con la obra y demás. Así que los invitamos a que ya puedan obtener sus entradas porque se van a agotar. Sí, sí, seguramente. ¿Dónde podemos obtener las entradas? Están por Red Tickets. Bien. O en la boletería propia de la sala. Mientras que vamos hablando, Freddy, estamos viendo imágenes de justamente la protagonista, Angie Oña, en este Ser Humana, que para aquellos que todavía no tienen una idea concreta de que vamos a estar encontrándonos, contanos un poquito acerca de la misma. Ser Humana repasa la vida de Sabina Spielberg, que es una psicoanalista, una precursora del psicoanálisis, junto con Freud y con Jung, que durante muchos años quedó como escondida en la historia. Ella fue paciente de Jung, estuvo 10 meses internada, superó su enfermedad y resolvió estudiar medicina y estudiar psiquiatría y se transformó en un gran percurso. Fue amante de Jung también y en un momento resolvió presentarse para poder participar de las reuniones de Freud y Freud la recibió. Y de hecho, ella propuso muchas de las cosas que Freud después plasma en sus trabajos. Una mujer que quedó completamente escondida hasta los años 70, en donde se descubrió en un sótano un baúl repleto de cartas de ella, de Freud y de Jung. Ella tenía la costumbre de copiar las cartas que mandaba y dejar un registro. O pedir que se las devolvieran para guardarlas. Entonces, tenían las cartas de ella, las cartas que le enviaban a ella y notas de sus trabajos. Todo eso se recuperó. Un señor llamado Aldo Carotenuto hizo la recopilación de todo ese material, el estudio de todo ese material. Y bueno, nosotros en realidad nos contactamos con una estudiosa del tema, una brasilera, Renata Wilder-Kromberg, que nos asesoró un poco. Angie estuvo dos años investigando para poder ponerse en la piel de Sabina y para escribir. Todo este material y bueno, en principio era una obra que tenía material como para hacer una obra de cuatro horas. Me imagino. Y poder sintetizarla tiene que haber sido también un gran trabajo. Y eso fue durante la etapa de ensayos, fuimos poniendo como las cosas en el lugar. Ordenando el puzzle. Ordenando el puzzle y sacando algunas escenas. De hecho, del estreno a la versión que se está haciendo hoy, hay un par de escenas que resolvimos sacarlas en el camino. A lo largo de estos seis años se ha modificado. Así que quizás, si hay alguien que haya visto Ser Humana hace seis años atrás, no va a ser la misma versión que pueda haber ahora. No va a ser la misma versión y no va a ser la... Usted, si ya vio Ser Humana, no va a ser la misma persona si la va a ver de nuevo. La va a leer de otro lugar. De otro lugar, sin duda. Sin duda, pero no somos los mismos. Yo no soy el mismo que ayer. Es que nadie es el mismo que ayer y así uno... Y más cuando trata este tema, ¿no? Ahora me quedé pensando, Freddy, en eso de lo que es la vida, de lo que son las causalidades, ¿no? Porque esta mujer tan importante con todos estos estudios, haber permanecido escondida durante tanto tiempo y que por una de esas cosas de la vida aparecieran todas estas cartas que ella había tenido la visión de guardarla. Si no, hoy no sabríamos nada de todo esto. Sí, sí. Fue casi que casual. Y sí. Podía haber sucedido o no. Y hoy por hoy, además, en la era de los mails, de los spam, del guardado, del enviado, pensar que ella tuvo la precaución de reescribir cada una de las cartas, guardarlas y demás, estamos hablando de que es una adelantada, incluso hasta en el pensamiento, imagino. Sí, sí, sí. Era una mujer muy lúcida, que le aportó muchísimo y que además tuvo una historia de vida increíble. O sea, pensemos, una mujer de principios del siglo XX. Claro, nació en 1885, ¿no? Exactamente. Y falleció, tengo acá, en 1942. Exactamente. Como para que nos podamos ubicar. Atravesó la locura que fue doctora, que fue psiquiatra, que hizo un montón de estudios acerca de la psicología infantil, que tuvo una clínica en Rusia, que en Rusia no la dejaron salir cuando volvió después de todo su periplo de vida. Y la terminan matando los nazis en Rusia, a ella y a sus dos hijas. Una historia de vida que, más allá de que en la obra se toca el tema teórico acerca de las cosas que planteaba, también esa historia de vida nos remueve. Sin duda. Es una obra que, en principio, tienen que ver a Angie en escena, que es una locomotora. La interpretación de Angie Oña es magistral, lo hablábamos con María Abel hace un ratito. Y esta obra también, que como bien decía Freddy, si ya la viste, la vas a ver y entender desde otro lugar. Y si no lo hiciste, anda. Porque no te la podés perder este 3, 4 y 5 de mayo, a las 21 horas, en el Teatro Victoria. Exactamente. 3, 4 y 5 de mayo en el Teatro Victoria. Y la semana siguiente, el 11 y 12 de mayo, vamos a estar en el Teatro Escayola de Tacuarembó. Ay, pero qué lindo. Recientemente reinaugurado. Exactamente. ¿Van a estar con Ser Humana? Vamos a estar con Ser Humana. Ya invitamos a todo el público de Tacuarembó el fin de semana del 11 y 12. 11 y 12. En el Teatro Escayola. Exacto. ¿Ya pueden también obtener las localidades? Sí, creo que están en la misma sala. En la misma sala. Perfecto. Y para las funciones del 3, 4 y 5 de mayo, en el Teatro Victoria, a través de Red Ticket. De Red Ticket. Brillante. Buen boletería de la sala. Freddy, felicitaciones por este Ser Humana. Un abrazo a Angie. Y bueno, a disfrutar. A seguir disfrutando como director. Muchísimas gracias por recibir. Es tu casa, Freddy. Cada vez que quieras será un placer recibirte. Gracias por acompañarnos.